Hola amigos. Bienvenidos a otra lección de idiomaPro.com Yo soy Karin, su profesora de español. Hoy vamos a aprender vocabulario de las cosas que puedes encontrar en la sala de clases. Si tomas una clase de español este vocabulario puede ser muy útil para ti. Entonces amigos, ¡vamos! Tijeras. Las tijeras sirven para cortar cinta adhesiva o scotch en chile. Sirve para adherir algunas cosas pero no tus dedos. Regla. La regla te sirve para medir. Goma. O borrador. La goma te sirve para borrar. Lápiz. Sirve para escribir y la ventaja es que si te equivocas puedes borrar. Bolígrafo. Bolígrafo. El bolígrafo también sirve para escribir. Solo puedes borrar con un corrector. Plumón. O marcador. Sirve para escribir. Hay de diferentes colores. Destacador. Destacador. Sirve para destacar algo que es importante. Tiza. La tiza sirve para escribir en el pizarrón. Calculadora. Calculadora. La calculadora te ayuda a sacar cálculos. Computador. Sirve para realizar tus trabajos de la clase. Libro de trabajo. El libro de trabajo sirve para practicar los ejercicios. Cuaderno. El cuaderno sirve para tomar apuntes. Cuaderno. Papel. Esta es una hoja de papel. Mochila. La mochila sirve para llevar todos los utensilios escolares. Pizarra o pizarrón. Sirve para escribir las lecciones. Ventana. La ventana da ventilación a la sala de clases. Puerta. La puerta sirve para cerrar o abrir el salón de clases. Silla. La silla sirve para sentarte en el salón de clases. Escritorio. El escritorio es donde la profesora se sienta. Mesa. Mesa. La mesa es donde apoyas tus cuadernos. Mesa. Ahora vamos a hacer un poco de práctica. Tú vas a decir la palabra correcta. Quiero cortar algo. Quiero cortar algo. Necesito las hojas, las mesas, las tijeras. Quiero medir algo. Necesito la goma, la regla, la cinta. El. Tiene ejercicios de práctica. Tiene ejercicios de práctica. Libro de trabajo, cuaderno, hoja de papel. Navego el internet en mi computador, destacador, calculador. Este escribe con tinta azul, mesa, bolígrafo, tiza. Bueno, chicos. Espero les haya gustado la lección de hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao.